Hola, muy buenas noches. Este es un avance de América Noticias, edición central. Liberan a madre que estaba presa por equivocación luego de haber encontrado celular de empresario asesinado. Tres niños resultan heridos por choque de movilidad escolar con un vehículo que iba en sentido contrario. Se agrava la situación de Alejandro Toledo tras últimas evidencias encontradas sobre constitución de empresa Ecoteva. Y también conozca cómo celebrarán su día los padres internos en el penal Castro Castro. Tenemos estas y otras noticias en nuestra edición central a las 10 de la noche. Hasta entonces.